Día Mundial de la Diabetes, 19 de noviembre, ven y participa de una tarde recreativa en la que podrás disfrutar de juegos autóctonos, deportes, muestras de parkour y stand de hábitos y estilos de vida saludable. 19 de noviembre, urbanización Nueva Sindagua, no dejes que la diabetes te alcance. Alcaldía de Pasto, Secretaría Municipal de Salud, S. Pasto Salud, Ciudad Bienestar. ¡Gracias!